Pero vamos con los 11 iniciales, como siempre, empezando por el nuestro, el de Arbeloa, con Diego Piñera en portería, David Jiménez, Jacobo Manu Serrano y Yussi en defensa, por delante juega Chema, junto a él Manuel Ángel y Palacios, una banda para Paul, la otra para Geray, arriba Gonzalo, el pichichi del Real Madrid, el pichichi de la categoría, con 14 goles, por parte del Club Deportivo Leganés, el equipo de Sergio Solís, juega con Luciano en portería, Kepa, José Enrique, Luis y Juma en defensa, por delante Cristian, junto a Herrero y Alex, una banda para Gonzalo, la otra para Magariño, arriba estará, una banda, perdón, para Sergio, la otra para Magariño, ese es el 11 inicial del Leganés, ya digo, un equipo que... Real Madrid, en sus únicas ocasiones, el Madrid tuvo un sinfín de oportunidades, tuvo la jornada de subida Luciano, que hoy también defenderá la portería pepinera, un rosario de paradas espectacular del portero blanquiazul, temporada, favorito, candidato a todas las competiciones, y hay que seguir, partido difícil, porque el Lega, tú lo has dicho, viene de últimamente dos empates, el último la semana pasada en León contra la Kultu, pero bueno, sus últimas siete jornadas. División de honor, grupo quinto, va a comenzar el partido, ahí está Kylian Conde, Clemente, que da el ok, arranca el partido, juega la pelota, el Club Deportivo Leganés, Yuzi, otra vez Geray, Geray Lancha, que levanta la cabeza del centro, que va un balón, la pincha dentro del área, se intenta dar la vuelta, se da la vuelta, Ponla, Pon, el remate, ¡gol! Espejo. Gol, 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 gol. En la primera llegada maduró la jugada, el balón interior es magnífico hacia Paul Fortun, que balón, que regalo mete el tarraconejse para el sonido. Palacios con la cabeza al primer palo inapelable. ahí acude yuma a cerrar a david jiménez que se ha metido dentro de la parada de luciano el paradón de luciano que ha evitado el 2 a 0 después de mar que tremendo de paul fortune que coge la espalda a todo el mundo la pelota se la pone atrás a gonzalo tras un segundo palo ha sacado la pelota que fallos y la pone otra vez la saca vuelva a ponerla con él la bola para manol ángel este con general afrontar el disparo se va a córner ha sacado la cabeza josé enrique y habitados o por lo menos un tiro que tenía muy buena pinta de geray intentó sorprender a golpear la pelota desde la parte derecha de jiménez que un balón el remate queda puerto luciano nos llegó jacobo nos llegó gonzalo los que mejor van de cabeza en este lugar con permiso de palacios a gonzalo le tocan cuando está en el aire que también viene a la ayuda palacios le quita la mano ángel que sale con el balón jugado la mete por dentro la pared el gol es en propia puerta el mérito es del capitán de manuel ángel que ha ido presionando un jugador tras otro hasta que se han equivocado y han hecho rebotar la pelota a batir a luciano lo que se convierte en un golazo ahí recupera se le va esa pelota después de tocar en gonzalo y ahí sigue presionando mano el ángel y luciano no lo puede sacar porque el efecto es demoledor para él el 0-2 es para el real madrid me ha encantado el gol fíjate que es un gol de rebote es un gol en propia meta podríamos llamarlo de churro de manuel ángel que persigue lo que es imposible que va al solo un balón que parece que no lo va a robar y lo roba además limpiamente porque toca balón espera que puede romper el partido porque es que es un partido lo podemos encerrar siete veces no lo hemos cerrado y ahí te entra el miedo no y es este tipo de partido es el 0-2 me parece que viene muy bien para cerrar siempre serán ánimos y para que no penda esa espada de damocles sobre tu cabeza de el partido increíble que no se me puede escapar se me podría escapar si cometo el más mínimo error que no haya ese miedo no el 0-2 ya le da la carrera de gonzalo la caída se hizo daño bueno serrano enseguida ido varias a favor y dos de ellas han acabado en gol una de ellas ni siquiera era ocasión en la presión de mano el ángel que acabó con un gol en propia portería cuidado con esa sesión digo piñeiro queda muerta pues la maldición del comentarista marca sergio en la presión de esa sesión llegó piñeiro pero llegó también sergio y en el primer minuto del juego de la segunda parte le gané es que vuelve a ponernos en la ida ahí está mano humano para jussi jussi que cede atrás se queda cortita la pelota sprint ahí y consigue llegar no es sergio por cierto ese por que mete el 1-2 gol de more bueno una lástima a víctor este a llegar la pelota serrano serrano para gerai gerai que intenta girar la apertura para jussi bueno el recorte de jussi en el control orientado mete el centro con diestra buen balón luciano el remate académico de gonzalo ortodoxa de luciano para evitar el tercero del real madrid me pareció que saltó un poco pronto gonzalo y tuvo que rematar ya cuando estaba cayendo por eso no te pueden hacer daño partido totalmente nuevo con el 1-2 y con el paso adelante cada vez el conjunto pepinero palacios que la abre el balón en profundidad para por dentro del área ha intentado meter la puntera lo consiguió pero vino bien al cruce también luis hay saque de esquina a favor del real madrid que puede sacar el madrid de ahí gran cabezador gonzalo gran cabezador césar palacios por supuesto jacobo se va a asomar por son los cuatro mejores futbolistas que tiene el madrid en el en el juego aéreo para intentar sacar ventaja japonés por el segundo palo jacobo que la toca dentro del área llega gonzalo al disparo gol 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 yeray yeray que se encontró el toque de gonzalo el pase de pola el segundo palo gana jacobo el balón queda muerto y le queda yeray que controla dispara toca en varios jugadores pero se cuela para adentro otra vez el gol de la tranquilidad el 1-3 para el real madrid yeray lancha jacobo le bloquearon muy bien el disparo a gonzalo pero estuvo muy rápido sobre todo rápido yeray en donde no hay tiempo para pensar donde se te echan encima como animales los rivales borde del área pequeña yeray controló muy rápido haciendo regular ese ese bote del balón ese rodar del balón la pelota para chema chema para juzzi toca hacia atrás la bola para yeray era que tiene espacio para dispararla pone atrás la llegada de manuel ángel toque hay que quería el pase a la red quería el pase a la red el sevillano que bonito juega el juvenil a el toque de manuel ángel taconazo dejada descarga de gonzález se tira al suelo la pelea se la va a llevar se ha hecho daño yuma ahí está manuel ángel que infiltra para yeray rompe y era y por dentro la puede poner la saca luciano parada de mucho mérito del guardameta del leganés se ha hecho daño yuma nivel ahí no lo hemos podido ver porque ya está cayendo yuma la jugada continuó con la buena acción de yeray que quizá la debió poner atrás para con la derecha por igual es que necesito que vaya el balón por el izquierdo ojo vamos que viene otra vez el ramadriz el pase david jimélez tacatá para adentro de gonzález llega el pichichi del real madrid el juvenil a que está matando el partido el pase es una maravilla el pase david jiménez otra y el remate a bocajarro del delantero del real madrid que supone el 14 décimo quinto tanto de en un pase entre ellas maravilloso con la llegada del lateral derecho por el costado de todas las formas posibles viene meso que busca el quinto se le fue alto ese disparo a mesonero 2 o 25 y medio un poco más 3 con 8 por partido ahí va david jiménez ahora de capitán la por el cap y el segundo palo jacobo en el típico remate de jacobo picado en el segundo palo cruzó en exceso el central fíjate que superioridad de jacobo llegando ahí el segundo palo y dominado inicio a fin próxima semana rayo majadá onda en casa para intentar ese gol número 100 y para seguir metiendo presión al atleti que ganar por tener mucha vista vemos los goles los cuatro goles del real madrid y el de leganés el primero paul fortún el remate de palacios el golazo del soriano que en el minuto uno ponía el 1-0 después esa presión de emmanuel ángel que conseguía forzar el gol en propia puerta del leganés que se metería en el partido nada más iniciarse en segunda parte el gol de mora en el 46 pero yo